Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño que me sirvan otra copa y muchas más que me sirvan de una vez para todo el año que me pienso seriamente emborrachéas si te cuentan que me vieron muy borracho orgullosamente diles que por ti porque yo tendré el valor de no negarlo gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí para Dios en adelante el amor no me interesa cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza porque sé que de este golpe ya no voy a levantar y aunque ya no lo quisiera voy a morirme de amor Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño que me sirvan otra copa y muchas más que me sirvan de una vez para todo el año que me pienso seriamente emborrachéas si te cuentan que me vieron muy borracho orgullosamente diles que por ti porque yo tendré el valor de no negarlo gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí para Dios y en adelante el amor no me interesa cantaré por todo el mundo cantaré por todo el mundo cantaré por todo el mundo